Un asunto de honor. Este libro es un relato que fue escrito por Arturo Pérez Reverte y publicado en 1995, cuyo tema principal es la fuga. Este escritor, Arturo Pérez Reverte, nace en Cartagena, España, el 24 de noviembre de 1951. Arturo Pérez Reverte ha licenciado en Ciencias Políticas y Periodismo. Una de sus obras más importantes es Un asunto de honor, que se convirtió en una adaptación cinematográfica llamada Cachito. Manolo es el protagonista y narrador de la obra, un joven camionero de 27 años. Es expresidiario, ya que acaba de salir de la cárcel. Y tras abandonar la cárcel, sigue una vida solitaria y vacía en busca de su trocito, una mujer que lo haga sentirse vivo. Manolo es valiente, humilde y cariñoso, dando muestra de amor a quien verdaderamente lo aprecia. María tenía 16 años y su destino se veía marcado por las decisiones de su hermanastra Lanati y del portugués Almeida. Es soñadora y su mayor deseo es conocer el mar y escapa de la realidad con su libro de piratas. Es inocente y arriesgada. Lanati es una prostituta muy reconocida entre los camioneros clientes del Puticlub y Almeida es el dueño del Puticlub. La obra empieza cuando Manolo llega en su camión Volvo 800 Magnum al Puticlub del portugués Almeida. Allí conoce a María e inmediatamente cuando la ve queda prendado de ella. Al María enterarse de que Manolo se dirige al faro en Portugal junto al mar, se esconde en el compartimento con litera detrás de la cabina del camión de Manolo. Pero al darse cuenta de su presencia y pese a que ella le confiesa que tanto Lanati como Almeida le han vendido por 40.000 duros su virgo a Máximo Larreta, un especulador enriquecido y que al día siguiente éste piensa cobrárselo, Manolo la devuelve al Puticlub. Manolo sigue su camino, pero al no poderse quitar a María de la cabeza, regresa a por ella irrumpiendo violentamente en el Puticlub y se escapan juntos hacia el sur. Tras ellos van Almeida, Lanati y Porqui, quien conduce un coche de la funeraria de Larreta a quien le habían vendido la virginidad de María. Manolo y María consiguen llegar al motel El Pato Alegre. Los fugitivos hacen el amor, pero justo en ese momento irrumpen en la habitación los perseguidores. Porqui, el fiel ayudante de Almeida, noquea a Manolo. Como María ya no es virgen, Almeida, que considera su trato con Máximo Larreta un asunto de honor, decide marcar a María en la cara y entregársela gratis a Larreta. Pero antes de que esto ocurra, Manolo se espabila y violentamente ataca a los perseguidores y consigue escapar de nuevo con María en su camión. Manolo y María consiguen llegar a su destino y María cumple su sueño viendo por primera vez el mar. Pero poco les dura la felicidad cuando llegan sus perseguidores, Lanati, Almeida y Porqui. Almeida empuña una pistola y Manolo, decidido a matar o morir por María, saca una navaja y con un par de cojones va por el portugués. La obra termina aquí, siendo un final abierto y dejándolo a nuestra imaginación.